La Paz de Dios Yo no pude evitar pensar en las señales en los cielos. Hoy voy a hablarle un poquito de eso, pero es extraordinario todo lo que Dios está haciendo. El día de la Pascua, esa luna tan particular, nosotros celebrando siete meses del pacto. Bueno, es una cosa verdaderamente especial. Yo espero que usted pueda dedicar este tiempo para, como le decía, para ayunar, para orar y para pasar a otro nivel en su relación con Dios. Todos podemos crecer en nuestra relación con Dios. Estamos hablando de las señales mesiánicas y yo voy a darle una perspectiva el día de hoy acerca de una verdadera llave que nos da el Señor Jesucristo y que me interesa a mí muchísimo mostrarle en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Mateo 24 es como la pieza fundamental, monumental acerca de la segunda venida del Señor relatada o profetizada por el mismo. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo número 32 al 36, el Señor nos habla de esto que yo voy a llamar una llave. Fíjese usted, bueno, no una llave, la llave. Fíjese lo que el Señor dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Esto es lo que nos frena a todos nosotros de entrar a elucubrar y a especular que cuándo, que qué fecha es ridículo. Ha habido muchísimos intentos, usted lo sabe. Recuerdo yo, no recuerdo el día exacto, pero en el 2011 hubo una profusión de información de que iba a ser, me parece que en mayo, el día del rapto. Bueno, nadie sabe las fechas precisas, es lo que Dios dice. Entonces, nosotros acá no estamos tratando de determinar una fecha, sino que estamos tratando de ver las señales para entender por dónde va el Señor en su plan divino y poder nosotros estar listos. Recuerde que hacemos dos cosas paralelas. La número uno es hablar de las señales. La número dos es hacernos la pregunta, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo debo estar yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y cómo debo vivir respecto del tiempo tan importante que estamos viviendo? Déjeme regresar sobre el pasaje, porque es, como le decía, es un pasaje importante y yo le voy a llamar la llave. Fíjese usted, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así es, esto es un asunto de pura observación. Cuando una higuera, la rama está tierna y cuando brotan las hojas, entonces se sabe que ya viene el verano. Bueno, entonces el Señor está hablando de algo muy normal, muy natural, que seguramente todos ellos conocen en una sociedad eminentemente agrícola, pero luego sigue y dice, así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Esto es lo interesante. Está cerca, está a las puertas. Y hay un segundo elemento vital. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, nos está dando aquí una clave, pero una clave verdaderamente formidable. Primero, con una metáfora, con una comparación natural, nos dice, miren, por ejemplo, a la higuera. Cuando la rama está tierna y las hojas brotan, el verano está cerca. Pero luego dice, así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Se refiere a la higuera. Ahora, déjeme decirle algo. Número uno dice, cuando veáis todas estas cosas, está cerca, está a las puertas. Es decir, es ya, es inminente. No sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto. Y luego dice algo que es revelador. De cierto, de cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, acá, ¿cuál es la llave de la que estoy hablando? La llave es la higuera. Cuando Dios se refiere a la higuera, Dios se refiere a Israel. Para los que hemos leído y buscado, no hay ninguna duda. Es una gran cantidad de pasajes y siempre nos hablan de la higuera. Antes de mostrarles los pasajes de la higuera, déjeme leer a manera de introducción el pasaje de Daniel, capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Ahora escuche. Esto es maravilloso porque estamos nosotros tratando de ser de los entendidos. Y dice la palabra, los entendidos resplandecerán en el resplandor del firmamento. Bueno, usted y yo estamos tratando de ser entendidos en los tiempos. Luego le hablo de la higuera y le voy a leer el mismo pasaje en Lucas, capítulo 21, 29 al 36. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, dice así. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano estaría cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, fíjese, por un lado está dándonos las señales, pero por otro lado viene el segundo hilo conductor. Mire lo que dice el Señor. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, nos vuelve a hablar de la higuera, nos vuelve a hablar de ser entendidos en los tiempos, pero añade, añade la recomendación. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen con glotonería, con embriaguez y con los afanes de esta vida. A mí me parece que esto es clarísimo. Me parece que es verdaderamente notable. Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En otras palabras, en este tiempo y delante de estas señales que estamos viendo, debemos refrenar nuestra vida y nuestro corazón, como dice aquí de la glotonería, de la embriaguez, de los afanes de la vida. Yo estoy pensando en la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de los sentidos, las riquezas y debemos centrarnos en lo que de verdad vale la pena, que es Cristo Jesús. A esto es a lo que llamamos santidad. A eso me refería con esas palabras tan hermosas de Juan Wesley. La santidad consiste en desplazar el yo del centro y colocar a Cristo, solo a Cristo y su palabra, por supuesto, él es el verbo del centro de nuestras vidas. Bueno, aquí está otra vez la recomendación, pero menciona de nuevo el tema de la higuera. Para mí está claro que la higuera es Israel, pero les voy a leer unos pasajes. Jeremías 24, 4 al 7. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldejos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Pero quizás lo más importante para nosotros en lo que estoy hablando es decir, es leer, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Y hay otros pasajes. Oseas capítulo 9, verso 10 dice, Lo que yo quiero llamarle la atención, también le podría leer el libro de Joel, pero lo que yo quiero llamarle la atención es que se refiere a Israel cuando se refiere a la higuera. Entonces, si ahora regresamos nosotros al pasaje de Mateo y al pasaje de Lucas, en Mateo 24 dice, De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Esto es bien interesante. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, si la clave es la higuera y la higuera es Israel, ¿de qué nos está hablando? Bueno, nos está hablando en realidad del exilio, de la diáspora, del castigo que vino sobre el pueblo de Israel. Acabamos de leer que se fueron detrás de Baal. El pueblo de Israel pecó y se hizo acreedor. Ustedes saben cómo es el tema, ¿verdad? La obediencia genera bendición, la desobediencia genera maldición. El pecado genera muerte. Bueno, de esa manera el pueblo pecó y obtuvo la maldición y esto se convirtió en el exilio. El exilio también llamado la diáspora. Ustedes saben que hablamos nosotros en el año 606 a.C. Babilonia entra y dispersa a todos los judíos. Los envía al exilio. Eso pasa en el año 606. Por 70 años ellos pasan en el exilio. Luego viene Persia, que vence a Babilonia y entonces Ciro, rey de Persia, permite que regresen a la Tierra Santa. ¿Se recuerda a usted de eso? Nos gusta tanto leer los libros de Nehemias, Esdras, la historia de Esther, etc. Entonces ellos regresan, pero luego viene la época de Roma. Roma toma, me parece que año 25 a.C., invade Judea y se coloca el Imperio Romano ahí y en el año 70 otra vez. La destrucción del templo y de nuevo el exilio. Eso dura del año 70 al año 135 y en esos 65 años los romanos quieren exterminar, eliminar a todo el pueblo judío y lo deshacen y lo esparcen por toda la tierra, justo como Dios lo había dicho. Roma es usada para ese propósito y Roma invade y además llama a la tierra Palestina. Y luego, desde el año 70 al año 135, tenemos 600, ¿cuántos? 1700 años más, 1800 años. Hasta el 14 de mayo de 1948. Esto es muy, pero muy importante. Para los que les gusta ser acuciosos, acuciosos, yo les voy a dar esto para que usted se entretenga. Yo no soy tan inclinado a la numerología ni tampoco me pongo a hacer todos los numeritos. No lo hago, pero en términos generales, por supuesto que lo sé. Se lo voy a repetir entonces. En el año 606 a.C. se dio el exilio. Ahí da inicio la diáspora o el exilio. Y después, con la precisión sobrenatural, maravillosa, milagrosa que tiene la Biblia, Dios trajo de los cuatro extremos del mundo a su pueblo de vuelta a la tierra que le había prometido. Y hasta el orden, yo se lo leí, ¿verdad? Primero del este, después del oeste, después del norte y por último del sur. Exacto como Dios ha profetizado cada cosa, ha anunciado cada cosa, así exactamente se cumplió. Yo le hablaba el otro día de los agnósticos y de los ateos. Por supuesto que cada quien tiene el derecho de pensar como quiera, yo no estoy juzgando a nadie. Pero sí me llama la atención que si una persona que se llama a sí misma atea o agnóstica tuviera la fuerza de voluntad, el deseo, a ver, en cierto modo también tuviera la consideración de tomar la Biblia, leerla y buscar, investigar, no podría ser más agnóstico ni más ateo. Me parece a mí que hay un autor, yo no lo he leído, Lich Nabel, que ha escrito algunas cosas en ese sentido. Me parece a mí que él era un periodista y era agnóstico o ateo y decidió investigar por sí mismo y entonces se convirtió y ha escrito unos libros al respecto. No lo he leído, pero un día de estos debería yo hacerlo. Entonces, es tan perfecta la Biblia, fíjese lo que voy a contarle yo. Viene Dios, mire, a ver, sígame en un momento de pensamiento. Quedémonos que en el año 606 a.C. comienza el exilio a través de Babilonia, ¿no? Bueno, entonces déjeme leerle al profeta Ezequiel en el capítulo 4, versos 4, 5 y 6. Este es un pasaje muy difícil. Escúchelo. Dios le dice al profeta y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. O sea que va a usar al profeta y esta es una profecía actuada, acción, no solo palabras, sino hechos. Es una cosa maravillosa. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. En otras palabras, cada día representa un año. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez. Llevarás la maldad de la casa de Judá. Se recuerda que estaban divididos los dos reinos, en el norte el reino de Israel, en el sur el reino de Judá. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por año te lo he dado. Entonces, Dios le dice al profeta que se acueste sobre su lado izquierdo y lleve la maldad de Israel y lleve la maldad de Israel 390 días. Y luego, que se acueste del lado derecho y lleve la maldad de Judá por 40 días. Bueno, 40 más 390 nos da 430 años. Entonces, esos 430 días que representan años, de esos años, Babilonia llevó cautivo a Israel por 70 años exactos. Entonces, nos quedan 360 años. No tiene mucho sentido. 360. Si comenzamos en el 606, menos 70 y de ahí, menos 300. No, no nos cuadra. No entendemos. Pero mire cómo es la palabra de perfecta, la palabra de maravillosa. Mire cómo es la palabra de perfecta que le voy a llevar a ver un pasaje a usted en el libro de Levítico que nos va a explicar esto. Déjeme encontrarlo donde estaba yo. Entonces, estaba diciéndole, tenemos 360 años que, mencionado así, aisladamente, no hacen sentido. Entonces, voy a leerle otro pasaje que también es una profecía actuada. Es un mensaje profético maravilloso. Este está en Ezequiel, capítulo número 37. Dice así, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te preguntaran los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás que te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y les haré un solo palo y serán uno en mi mano y los palos sobre los que están escritos estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será todos por rey y escuchen y nunca más serán dos naciones ni nunca serán divididos en dos reinos. O sea que unió los dos palos es una profecía actuada, es un símbolo profético con los dos palos para decir que los dos reinos volverían a ser uno solo. Nunca más van a ser dos naciones ni nunca más van a ser dos reinos. Ahora dice no se contaminarán ya más con sus ídolos con sus abominaciones y con sus rebeliones y los salvaré de todas sus rebeliones con las que pecaron y los limpiaré y me serán un pueblo perdón y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob en la cual habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre. Mire la sabiduría de la palabra de Dios mire qué maravilla pero déjenme seguir porque esto está muy emocionante y les voy a enseñar este tema teníamos entonces 430 años menos 70 nos salen 360 años eso nos complica porque no entendemos pero si un día era un año y ahora tenemos 360 días o años no nos cuadra salvo que veamos cómo es de perfecta la palabra vamos al libro de Levítico y le voy a mostrar algo que es verdaderamente impresionante que es el factor de la desobediencia usted va a ver 7 veces por desobediente mire entonces en Levítico capítulo 26 versos 18 y 19 dice y si aún en estas cosas no me oyeréis yo volveré a castigarte 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce esto es lo que se llama el factor 7 7 veces por causa de la desobediencia Levítico capítulo 26 versículo 21 si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados 7 veces de multiplicación y luego el versículo 27 28 si aún con esto no me oyeréis sino que procedierais conmigo en oposición yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados esto es algo verdaderamente verdaderamente extraordinario porque cuando toma los 360 días o años que teníamos y los multiplica por 7 le va a dar 2520 días o años 2520 aquí está para el que le guste esto y para el que le guste las matemáticas y para que el que sea muy preciso lo haga el calendario judío es un calendario solar y lunar y es un calendario muy exacto entonces ellos tienen sus años de 360 días y por supuesto añaden un bisiesto para ajustar bueno en el calendario nuestro que es el calendario Juliano nosotros tenemos años de 365.4 días el punto 4 es por los años bisiestos ya usted lo sabe entonces cuando usted toma estos 2520 los divide entre 360 y los multiplica por 365.4 le da un número de años que del año 606 antes de Cristo en nuestro calendario nuestro Juliano nos vamos del 606 yo me imagino que ya divino ¿verdad? a 1948 exactamente Dios es perfecto Dios es maravilloso y claro el 14 de mayo de 1948 es el restablecimiento de la higuera el restablecimiento de Israel a eso se refiere cuando la rama esté tierna y cuando las hojas broten está cerca está a las puertas y luego dice y esto es lo impresionante y yo te digo de cierto de cierto os digo que no pasará esa generación hasta que acontezcan todas estas cosas entonces tenemos que comprender que es muy probable es muy posible yo no estoy para dar fechas pero es muy probable que seamos la generación que va a asistir a la venida del Señor yo voy a leerle todavía Levítico 26 33 dice a vosotros esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada mientras vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitábamos en ella habitaba en ella Dios tiene una sabiduría ilimitada perfecta entonces si nos está diciendo que la higuera es Israel yo le llame la llave porque todas estas cosas no podían pasar hasta que la rama no estuviera tierna y brotaran las hojas hoy todo este exilio toda esta diáspora ha terminado hace 71 años y pico casi dos y el pueblo de Israel Israel regresó de los confines de la tierra y volvió a la tierra que Dios le había prometido a Abraham a Isaac a Jacob a la tierra prometida todas esas palabras se han cumplido entonces el cheyór dice cuando estas cosas pasen está cerca está a las puertas voy a continuar en el próximo programa estoy muy emocionado y muy contento agradezco sus comentarios entiendo que han habido preguntas acerca del día de reposo comprendo que ha habido varias preguntas acerca del rapto también acerca del tercer templo vamos uno por uno tenemos tiempo para estar juntos y estudiar las grandezas del Señor que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga CC por Antarctica Films Argentina